Volvemos al Pulso de la Semana y a tu pantalla. Seguimos charlando, por supuesto, durante los cortes nosotros, y ahí Anené está con sus números, y nos va tirando números a todos y sale la charla. ¿Por qué te preocupan tanto? ¿Por qué te gustan tanto esos números? No, me parece interesantísimo. Hay gente que leyó porcentajes. Yo prefiero no leer porcentajes porque si tengo que leer porcentajes tendría que sumar los dos peronismos y me parece que no es esa la lectura. Porque un peronismo, el renovador, es parte de la coalición de gobierno y el otro peronismo está en otra historia. Y después está la historia entre los dos peronistas. Y te van a discutir eso, si los renovadores son peronistas o no. Todo el mundo discute, si unos dicen que sí, los otros dicen que no. Después me parece que son los números, hablando de números, la izquierda quedó como segunda fuerza política en cantidad de números de votos, en cantidad de votos, en las dos categorías, en toda la provincia. Gastón Remy quedó con 42.300 votos en la categoría a senadores. Detrás de Mario Fiat y Silvia Giacoppo, la fórmula del Frente Jugeño Cambiemos, con 136.000 votos. Y Alejandro Vilca quedó segundo en cantidad de votos. Gabriela Burgos y Osmar Monaldi, de Cambiemos, con 47.007 votos. Es brutal. Los números son fantásticos. ¿Cuántos tiene Alejandro? Alejandro tiene 47.007 votos. Impresionante. Es mucho. Digo, si lees porcentajes, claro, la izquierda queda en el tercero en uno, en el cuarto en otro, pero si vas la cantidad de votos, es mucho. Yo les decía que quizás el mérito de estos números que son irrefutables por parte de la izquierda, tiene que ver con un espíritu, una actitud, una estrategia solidaria que difiere muchísimo de lo que es Buenos Aires, por ejemplo, u otros distritos donde no hay forma de que concilien y vayan en una sola lista. Frente de izquierda, izquierda frente, y se pelean por los nombres, me parece absolutamente perjudicial para las pretensiones o las aspiraciones electorales de un partido que siempre ha tenido representación, pero que está creciendo a ojos vistas. Estoy hablando de la izquierda atenuada, no estoy hablando de la... La moderada, sí. No estoy hablando de la izquierda fundamentalista, radicalizada, de Luis de Lía o de Fernando Esteche o de algunos otros impresentables que creen que la violencia es el atajo para llegar al gobierno. Hay que marcar diferencias en esto también, porque todos sabemos que ya para la experiencia, sobre todo en la década del 70 con la juventud idealista, pasó lo que pasó. Entonces, bienvenido o bienvenida a una nueva apertura política que seguramente va a nuclear a mucha juventud. Ojo con eso. Ahí está, creo que el apoyo a Vilca viene mucho, de los sectores universitarios, jóvenes... Exactamente. De los chicos que votaron por primera vez, muchos también. Ahora hay que ver si pueden permanecer en el tiempo. Claro, bueno. Hay que ver si... Como el desafío de todos los partidos. Cuando hablábamos de Sadir, Ana hablaba de Sadir. Sadir es un chango bueno, todos lo conocemos, acá lo conocemos un chango bueno. A veces no alcanza, a veces alcanza. A Hugo Conde le alcanzó cuando se constituyó en un fenómeno social, con su actividad de locutor, donde muchas generaciones se despertaron con la boludez de la vaquita Aurora. Pero nadie se olvida de Hugo Conde. Él fue un fenómeno social. Palito Ortega lo fue también. Reutemann también lo fue viniendo del deporte. Scioli también vino del deporte. No eran políticos, fueron fenómenos sociales que llegaban a los distintos estratos de una sociedad que requería a gritos figuras nuevas. Los repitentes me parece que ya están pasados de moda y que tienen que retirarse a cuarteles de invierno. Y cuando llegan figuras así, pienso que llegan porque la política les deja un vacío. Si no, no llegarían. Claro, si no, no llegarían. Y entonces figuras que llegan de fuera a la política es como poner el carro delante del caballo. Exactamente. Bueno, así llegó Milagro Sala también, no sé. No como persona de la farándula ni del deporte. Me parece que tiene que ver con esto, ¿no? De que la gente está buscando alternativas, que por ahí suena feo decirlo, pero sí es verdad. En Jujuy, peor siendo una provincia tan chica, siempre los mismos. Uno termina diciendo siempre las mismas caras, los históricos. Pero está interesante que hayan nuevas propuestas, pese a que sean partidos chicos, pese a que sean frentes, que por ahí recién están empezando a consolidarse. Pero me parece que en el tiempo van tomando fuerza. Y hablan un poco también de este cansancio o hartazgo que puede tener toda la comunidad. Entrevistaste a muchos durante la campaña, ¿no? A unos cuantos, a unos cuantos. ¿Alguno te quedó, como decíamos recién, te convencía alguno, te atrajo algún discurso en especial? Y es un poco esto que comentábamos, ¿no? Personalmente me parece que había un poco proyecto sustancioso como para decir, a ver, me interesa más este que este. Por ahí vi mucha campaña como muy híbrida, muy desabrida, si se quiere, ¿no? Por ahí con mensajes o discursos ya muy vacíos, muy trillados. Pero la verdad, personalmente me costó un poco, a ver, a la hora de decir, creo que le debe haber pasado más de uno, ¿no? Decir, bueno, a ver, del abanico de posibilidades, ¿a quién? Y tal vez muchos terminan cayendo en esto, ¿no? De que decimos, bueno, apoyemos al chico porque no me convence ninguno. Lo que decíamos, el voto castigo. Habría también que analizarlo desde ese punto, ¿no? Hay muchos precandidatos también que esperan la pregunta y esperan que a la conversación la genere uno. No, ya tienen que generar ustedes. Entonces, si uno no preguntaba, ¿por qué un dólar a 18 y las especulaciones de un dólar a 22? No te lo dice nadie. Ese es el defecto. Entonces, que abran la conversación ustedes, si ustedes son los precandidatos. A ustedes los queremos escuchar, no nosotras. Creo que hubo una diferencia más pequeña de lo que decían las encuestas entre el Frente Cambia Jujuy, entre Mario Fía y Gabriel Burgos, con el Frente Justicialista. Lo que hablábamos, que se conformaron seis listas donde el principal objetivo era recomponer el justicialismo. Inés hablaba de números. No, te los doy porque son brutales. De porcentaje creo que 6%. Guillermo Nópez sacó 32.600 votos. Guillo Nópez. 32. Sí. Gastón Remi, que no es ni jujeño. Gastón Remi, un saludo, no, esto no tiene que ver con Gastón Remi. 42.000 votos. Sí. José Luis Marta Arena, 32.161 votos. Alejandro Vilca, 47.000. O sea, alguien tiene que leer los números de la izquierda. Ahora usted cree que... No lean los porcentajes que son mentirosos. De lo que el Frente Justicialista como segunda forma. Pero yo creo que no esperaban una brecha tan corta entre el radicalismo y el pro con el Frente Justicialista. Yo creo que se hablaba más de 10, 12 puntos antes de las elecciones que sacaron más votos de lo que pensaban. Tanto Nópez como Liliana Fellner o Rivarola, dentro de los tres principales candidatos que tenía el Frente Justicialista. Más allá de la muy buena elección, reiteramos, que hizo el Frente de Izquierda. Que anteriormente ya se hablaba de que mucha gente, como voto castigo, como nueva propuesta, lo iba a votar. Creo que para muchos no era sorpresa. Yo sabía, pensaba que iba a ser una muy buena elección. Vilca y Remi, por lo que hablaba la gente en la calle. Uno cuando sale a hacer notas a la calle y escucha un docente, escucha un policía, escucha un vecino. Y más o menos te genera una encuesta interior que vos ya sabes más o menos por dónde puede... El general decía que la única verdad era la realidad. Me refiero al general Perón. Y no te olvides que el gobierno, incluido Gerardo, ha sufrido el desgaste de un año y medio de gestión donde la economía como vector social ha influenciado notablemente para que esa diferencia que nosotros creíamos se podía llegar a producir en Jujuy no haya sido tal. Hay que ver donde se dice que la inflación va a decrecer, que va a haber más generación de trabajo, que va a haber otras pautas que tienen que ver con la micro y macroeconomía para ver si, porque este es el desafío ahora de Cambiemos, que ya se consolidó o se afianzó y ratificó su liderazgo. Ahora hay que ver si crece. Y va a crecer en función de la habilidad donde ya no todo se le puede pedir a Gerardo Morales sino también a un grupo compacto. Claro que es difícil encontrarlo. Anita decía, vienen los candidatos y esperan que uno le pregunte. Una de las virtudes que tiene que tener el político es hablar sin que le pregunten y con su carisma convencer a la gente. Esos son los defectos de los malos políticos o de los incipientes políticos o aquellos que se meten a políticos sin tener las virtudes que debe tener un político. Claro, yo me acuerdo del doctor Guzmán, me acuerdo del ingeniero Esnope, de José Humberto Marti Arena y las comparaciones son siderales. Sos definitivamente de otra época, Negro Calvete. Soy de otra época, pero retroceder en el tiempo no significa... No, está bueno, está bueno. Se aprende. Claro, claro. Porque de la comparación también surgen... Porque en definitiva el país es el mismo, la gente también tiene hambre, necesidades laborales y de todo tipo y bueno, las soluciones diferentes las tienen que dar los diferentes. Así es. Sí, no hay que dejar de lado la actualidad política a nivel nacional, ¿no? Cuando hablamos, como dice Fernando, de la situación provincial con lo que es las inversiones que se esperan desde hace dos años, la caída en el empleo, el dólar que hoy llamativamente bajó 50 centavos después de conocer los resultados de las elecciones, cómo se maneja también financieramente una elección o unas pasos, cómo puede marcar el futuro político de un país. Y lo más difícil, digo, en función de lo que dice Fernando, es ver acá en la provincia quiénes son esos diferentes. Si aparecen. Si están en juego ahora o si están por venir, no lo sé. Te recomiendo una óptica donde venden lupas. Tengo los míos acá. Sí, pero no te van a alcanzar, Anita. Porque es la verdad, no hay renovación de cuadros, están los repitentes. Y los que vienen no alcanzan el nivel deseado, las figuras nuevas. No alcanzan a satisfacer las expectativas de quienes esperamos que no sea, porque todos saben mi filiación política, yo soy radical, que sea de otro partido, pero que venga y ayude y que vengan las inversiones. ¿Y qué va a pasar cuando esté instalado la planta en Susques de energía... Fotovoltaica. Fotovoltaica, no renovable, limpia, como se dice. Ese va a ser un logro extraordinario. Seguro. O no. El tema del litio. Y para ir a un tema más capitalino. Me parece que lo que están haciendo en el Río Chico es extraordinario. Se agotaron las tres hectáreas del Parque San Martín. ¿Podemos no nos sirve? No, no, nunca hace años. ¿Creo que vamos a diferir? Sí, totalmente. Bueno. Yo creo que la naturaleza lo va a pasar por encima, el chuli a su proyecto. Aunque creo que va a quedar muy bonito cuando esté terminado. ¿Sabes que hay una carrera que se llama Ingeniería Hidráulica? Sí, claro. Donde se estudian las posibilidades para que eso no pase. He hablado acá con un ingeniero hidráulico que ha planteado todas sus dudas para nosotros, para la gente. Ojalá que no pase. Ojalá que se tenga razón. Ojalá. Nos quedaba pendiente, ¿qué fue de los tupaqueros en Cucuy? ¿Dónde fueron? ¿Dónde fueron a parar? ¿Te acuerdas que Milagro Sala decía que tenía, ella tenía 70 mil afiliados, llegaba en camiones a llevar las fichas de afiliación? Llegó a 102 mil. 102 mil. Bajó a 80 mil. En el acto de Scioli eran 50 mil. Y en las últimas elecciones las votaron 22 mil 500. Bueno, ¿dónde están los 22 mil 500? ¿Dónde fueron en esta elección? Bueno, cuando la dignidad se compra, y la plata ya no alcanza para comprar dignidad, lealtad y adhesiones, pasa lo que pasa. Al margen de eso, genera resentimiento en la persona que fue comprada. La persona que la compraron, la maltrataron, la esclavizaron, la destrataron, le quitaron la llave de la casa que le habían adjudicado. ¿Cómo crees que reaccionen? ¿O no nos hemos dado cuenta por qué los tupaqueos a través de Fuyo, su partido, no presentaron listas para estos pasos? ¿Por qué? Porque iban a quedar desnudados a nivel nacional que no los sigue nadie. Ahora eso es más arenga que opinión. Me parece que es como estigmatizar, digo, ¿dónde están los tupaqueros? ¿Dónde fueron a votar? Primero hay que decir que los tupaqueros, digamos, son jujeños. Claro, hay gente más necesitada y vulnerable. Me parece que está repartida, digamos, creo que se repartió aquellos jujeños que votaron por la tupaca maru. Creo que están en votos peronistas, creo que otros están en el Frente Cambia Jujuy del lado del radicalismo y creo que mucho ha ido a Vilca también, a Miles, el de Alejandro Carrizo, el partido de Alejandro Carrizo, tal vez haya llevado algo, pero digo... ¿Miles es el de Luis del Lía, no? Sí, a nivel nacional, sí. Sí, acá era un frente que llevaba a Alejandro Carrizo. Hay dirigentes, como hablabas vos, Fernando, recién, de negociados antes, después, ahora, hay hoy dirigentes que eran de la Tupac y actualmente son concejales, son diputados y han acordado, porque no los tocó la justicia ni lo tocaron tampoco desde el gobierno. Creo que esta es una lectura que hay que hacer también donde están los 12.000 tupaqueros. Creo que pueden estar de un lado o del otro, pero hay gente, como decía, que puede necesitar trabajo... Totalmente, yo quiero dejar perfectamente aclarado que no tengo nada con los cuadros ni las bases tupaqueras. No, no, no. Estamos hablando de... Sí con los líderes que hicieron de esta provincia una provincia no viable e invivible. No, eso está claro. Hemos dejado perfectamente fuera al milizante. No, pobre gente. Que además, claro, era justamente una franja muy vulnerable de la sociedad. Totalmente. Y que encontró un espacio. Coincido un poco con lo que dicen, ¿no? Esto de que seguramente dentro de... Bueno, realmente suena feo decir los tupaqueros. Bueno, la gente que estaba contenida por las organizaciones sociales, me parece que puede haber estado tanto, como decían, a favor de... Cambiemos como a favor del justicialismo. ¿Por qué? Porque muchos, digamos, deben tener ganas de que vuelva el kirchnerismo como para... Porque me imagino que muchos se deben haber sentido cómodos, digamos, en esa situación, viviendo, recibiendo determinadas dádivas o no. Y muchos otros han sido absorbidos por... O se sienten más a gusto con el gobierno actual, como decían. Porque vivían estigmatizados, porque tendrían que... Se habla mucho de clientelismo. Creo que me parece que deben haber... No digo que divididos, pero seguro algunos por el justicialismo, otros por el camiemos, y bueno, obviamente, por izquierda y por todas las otras opciones que habían en las urnas. Sí, como dice Omar, mucha dirigencia fue absorbida por el sistema, en los distintos tentáculos del sistema. Y la gente se debe haber repartido. Lo que sí no creo que vuelva a conformarse un partido como el Fuyo, ¿no? Yo creo que ya no. Pero bueno, en mi opinión personal... Es la cultura del no trabajo. Es la cultura del clientelismo. Fomentada por esa dirigencia. Porque cuando la gente entiende que el trabajo es la que le da un estatus social y una ubicación en la vida, prefiere el trabajo, ¿no? Y la educación, Carlos. Claro. La educación es la puerta al futuro de todas las generaciones que vienen. Si no tenemos educación, vamos a seguir teniendo organizaciones como Fuyo, vamos a tener Fernando de Teche, vamos a tener Luis de Lía, vamos a tener impresentables que son hasta traidores a la patria. Si no tenemos educación, eso va a pasar. No, pero hoy saliendo a la calle a hacer notas, Inés también, salir... Hoy hay docentes, miles de docentes que no cobran desde marzo y no son desocupados, no hacen paros. Médicos también que están en esta situación. Con conflictos serios. En las policías que ingresaron a cumplir servicios hace un año aproximadamente y no están cobrando. Creo que esto también es por la situación económica de la provincia y que como hablábamos, lo tenía que analizar. Gerardo Morales con Macri en el déficit provincial que hay por mes y ahí no hay que estigmatizar de que son desocupados ni que son... Para mí son patriotas. Sí, sí. Porque son patriotas porque una maestra que no cobra siete meses tiene todo el derecho a protestar. Y yo la vi protestando sin hacer cortes de calles y en las vacaciones, porque dijeron eso, estamos protestando en las vacaciones para no perjudicar a los chicos. Esas maestras, esos maestros son patriotas. No desconozco el resto de la realidad. La verdad que es interesante para seguir escuchándolos y aprendiendo, como decía al comienzo. Vamos a hacer un último corte. Nos queda, bueno, pensar para adelante. Ya han hecho el balance más o menos. Nos queda el PJ, ¿no? El Frente Justicialista. Claro, por eso hablando de balance y hablando hacia adelante nos queda el PJ. Nos queda el Frente Justicialista. Y nos quedan los renovadores. Se está en el machete y... Yo hice los deberes. Vamos, corte. Y después seguimos. No, no. No. No, no. 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 Gracias por ver el video.